Hace 19 horas inició el cese al fuego bilateral definitivo de hostilidades entre el Gobierno Nacional y las FARC. El congresista caqueteño Harry González García calificó este hecho como histórico. El dirigente político manifestó además que de esta manera inicia una nueva etapa para el país y que beneficia a esta región. El cese al fuego bilateral definitivo que inició desde la medianoche es un hecho histórico para el Caquetá, según el copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Harry González García. El dirigente político, quien es hijo del primer gobernador en ejercicio asesinado por las FARC en 1996 en este departamento, manifestó que las acciones armadas de la guerrilla afectaron a la población civil y dejaron miles de víctimas. Fue un momento histórico para el departamento del Caquetá y para el país. El cese al fuego unilateral de las FARC demostró que el conflicto ha llegado a su mínima expresión. Ahora realmente va a ser el primer paso para consolidar la paz en los territorios más afectados por el conflicto armado. En Caquetá, dos congresistas, dos gobernadores, al igual que varios alcaldes y concejales, fueron asesinados por la guerrilla en los últimos 20 años. Cifras que, según González García, confirman que la guerrilla dedicó parte de sus acciones armadas a afectar a la clase política. El cese al fuego bilateral también debe haber un compromiso de parte de las FARC de terminar con cualquier acto de violencia. Hay una tradición de las FARC en esta zona del país de afectar con su violencia a los servidores públicos, especialmente a la clase política del departamento del Caquetá, que prácticamente fue exterminada en un acto sistemático de las FARC de ejercer violencia contra este tipo de la población. Pero también los ataques permanentes a la población civil que durante tantos años ocurrieron y especialmente la ocurrencia de delitos como la extorsión, que es un delito que afecta mucho a las comunidades, que es muy difícil de denunciar y que debe estar dentro de los compromisos de las FARC en este cese al fuego bilateral que inicia el día de hoy. El representante a la Cámara aseguró que los retos para los caqueteños son grandes durante la implementación de los acuerdos y todo lo relacionado con el fin del conflicto beneficiará a esta región. Vamos a empezar a discutir la totalidad de los acuerdos y que la gente en Colombia y en el departamento del Caquetá y en los territorios afectados por el conflicto armado pueda salir libremente el próximo 2 de octubre a expresar su opinión sobre el proceso de paz y esperamos que puedan apoyar los acuerdos. También el cese al fuego bilateral, Juan Pablo, tiene un gran reto y es el reto de la seguridad. En el departamento del Caquetá acaba todo tipo de violencia, todo tipo de delito asociado a las FARC y la Fuerza Pública, nuestra Policía Nacional y el Ejército de Colombia tienen que hacer un mayor esfuerzo de garantizar la seguridad para el pueblo del departamento del Caquetá. El congresista dijo finalmente que su trabajo para impulsar el sí por el plebiscito lo realizará en todo el departamento. En Noticias TV5 tendremos invitados especiales quienes analizan las implicaciones del cese definitivo de hostilidades entre la Fuerza Pública y los integrantes de las FARC. Nos acompaña precisamente el presidente de la Asamblea del Departamento, Richard Gutiérrez. Diputado, hablemos de cuál es su reacción al cese al fuego. Desde hoy ya no habrá ni hay hostilidades entre la Fuerza Pública y la guerrilla. Como caqueteño, como ciudadano, como diputado y como padre de familia indudablemente que celebro este hecho que esperamos con gran placer de todos los caqueteños y todos los colombianos. Indudablemente que nos quedan muchas expectativas en el desarrollo de la hoja de ruta establecida en las negociaciones en La Habana pero soy un positivo y espero que esto se vea reflejado en una paz al final pero una paz verdadera al final de este proceso. Somos conscientes y tenemos que decirle a la comunidad la verdad en algunas partes. Aquí no estamos hablando de paz definitiva, estamos hablando del proceso de entrega de un grupo al margen de la ley el cual va a contribuir a que lleguemos a una paz porque indudablemente hay otros grupos que hay que continuar el proceso con ellos pero que al final tiene que darse definitivamente una paz para este país. Nuestro caquetá es muy bello, nuestro caquetá requiere de obras de inversión, requiere de obras de la parte social y esta es la gran oportunidad en la medida en que avance con éxito este proceso. En el caso de los servidores públicos, ¿qué significa este cese al fuego? Indudablemente que tiene que haberse reglado también en unas mejores condiciones para cada uno de los, llámese concejales, diputados, gobernadores o algo o candidatos para ejercer ese libre ejercicio de la política. El hecho de ya no tener grupos al margen de la ley en nuestro departamento nos va a permitir movilizarnos por todo, llegar a todos los rincones del departamento y conocer de pleno todas las necesidades que se viven acá. De por sí las conocemos, pero no tenemos la oportunidad por las mismas condiciones que se han dado de llegar a todos los rincones y es una bonita oportunidad para que con ello poder hacerlo. Presidente, gracias por haber estado con nosotros, por su valiosa intervención. María Paula, muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los caqueteños. Esperemos con mucho, seguimos con mucho optimismo, esperando que este proceso avance con buen ritmo y a buena medida y que al final los resultados sean los que todos esperamos. Al presidente de la Asamblea, gracias por su intervención. Y las organizaciones sociales en el departamento también celebraron la decisión del cese definitivo al fuego entre la Fuerza Pública y la guerrilla de las FARC. Como defensores de derechos humanos y dirigentes sociales de los procesos en el departamento del Caquetá, recibimos la noticia con mucha satisfacción. Se estaba esperando desde hace varios meses, varios días, que tanto las FARC como el gobierno se pusieran de acuerdo y se definiera el cese bilateral de juegos, cese bilateral y definitivo. Yo creo que para el departamento del Caquetá, para todos los habitantes del Caquetá, sin excepción, es una noticia muy importante, hay que varolarle en su contenido y va a posibilitar consolidar más el proceso y le da mayores garantías, precisamente tanto al Estado como a la insurgencia, para continuar con el desarrollo de los acuerdos a que se llegó. ¿Esto sin duda da un aliciente para que muchas personas que aún están indecisas por votar en el plebiscito lo hagan? Claro, desde luego da un aliciente y aprovecho aquí la oportunidad para hacer un llamado a todos los sectores políticos, sociales, gremiales, eclesiásticos, a la población en general, a que esta es una oportunidad única de contribuir a la construcción de la paz con justicia social. Por lo tanto, es del llamado y la invitación es apoyar el sí en el plebiscito por la paz. ¿Trae tranquilidad a todos los sectores de la región este acuerdo? Estamos totalmente convencidos que trae tranquilidad a todos los sectores, a los que estamos a favor del proceso, a los que seguramente están en contra, a los que no lo conocen, pero también el llamado es a leerlos de acuerdo y a difundirlo, ¿no? Indiscutiblemente es una decisión trascendental la que ha tomado las dos partes de Caquetá, un cese al fuego, y más en una región tan álgida como el Caquetá, donde se ha vivido el conflicto armado con intensidad. Es un hecho muy trascendental. De hecho, la sola tregua unilateral que las FARC mantuvieron durante casi todo el proceso, en opinión de, no solamente de nosotros, en opinión de diversos sectores, de los habitantes de las regiones donde el conflicto ha sido más sentido, han opinado que ha sido favorable y que ha traído mucha tranquilidad y muchas garantías para poder que se desarrollen las actividades normales de la región. Ahora nuestro analista invitado es el Contralor del Departamento del Caquetá, el Ingeniero Eduardo Moya Contreras. Ingeniero, ¿qué significa para los caqueteños que desde hoy ya no haya más hostilidades y más acciones armadas en contra de la población civil? Bueno, yo creo que para Caquetá es una oportunidad de oro, ya que durante por lo menos tres décadas en Caquetá se crearon unas barreras donde prácticamente la inversión pública se dejaron de construir carreteras y algunas otras obras por esas acciones terroristas y también una barrera para la inversión privada. Aquí parece que se hubiera detenido el tiempo en el Caquetá y no se hubiera desarrollado ningún sector económico de los cuales Caquetá tiene potencialidades, especialmente el tema del turismo de naturaleza y también el tema de la agroindustria. Esta es una oportunidad de oro, el cesar del ruido de los fusiles permitirá que haya un nuevo clima de inversión para el Caquetá. ¿Cuáles son los retos, Contralor, luego de que se firme o que se llegue al acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las FARC? Aquí hay un reto muy importante para toda la región. Primero, la construcción de un liderazgo colectivo encabezado lógicamente con los gobernantes, con el sector productivo, los sectores políticos, para crear un clima favorable a lo que se viene en inversiones de posacuerdos. Caquetá está esperando una oportunidad de oro como esta para resolver problemas de infraestructura vial, energética, para los temas del nuevo desarrollo social, económico, con generación de empleo y con solucionar todos los problemas de la calidad de vida de los caqueteños. Si no lo aprovechamos, será una oportunidad que no se podría volver a lograr. Bueno, Contralor, muchas gracias por su intervención, gracias por habernos acompañado. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación. Esperamos que entre todo podamos construir región y apostarle a lo mejor para que haya verdadera paz en nuestro departamento.